¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Una parada! ¡Otra! ¡Otra! ¡Eeeeh! 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 ¡Ah! ¡Sálate! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡Ah! ¡Como niño sabe! ¡Pasate y te saca! ¡Eeeeh! ¡Que cabrón! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Pas chaval! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Qué chiquito vete! ¡Táquito vete! ¡Lo estáis! ¡Eeeeh! ¡Me tantas niñades! ¡Fantio vete! Por hacer el bobo, esto es lo que pasa, esto es lo que suele pasar, la gampa caída que llevo, que gampa caída lleva, esto es lo que suele pasar. Quiere más scrolling encima. ¿Eh? Oh noelo, va a seguir, quítate, 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 quítate. No se detiene. No pede, pede, pede No pede, pede Cualquier vídeo es más jugoso, chavito Pero vale, pero me ha mojido el Niki Me ha mojido el Niki Me ha mojido el Niki Cualquier tema está brujo, me ha mucho daño ¿Qué es lo que pasa, tío? Con los putos borrachos ahí Lamentable... Lamentable vídeo, eh Me he hecho un baño de la hostia Brecha, brecha, hay brecha Hay brecha, hay brecha Vaya vídeos más imperdonables, chavito No para, no para, no para No para, no para, no para No para, no para, no para ¡Ay, hijo de puta! Eh, tenemos que morir Chiquito mero, chiquito mero Chiquito mero, chiquito mero No para, no para, no para, no para